Hola, hola mi gente hermosa, vamos a hacer un pan casero fácil y económico con pocos ingredientes y muy pero muy rápido, así que empecemos. Y bueno, a una taza vamos a agregar 200 mililitros de agua tibia y una cucharadita de levadura activa seca y media cucharada de azúcar blanco para ayudarla a que se fermente rápido y revolvemos. En otro tazón agregamos 2 tazas y media de harina de trigo de todo uso por medio de un colador porque la vamos a tamizar para que quede así finita y una cucharada de sal y revolvemos. Y miren chicos, sabrán que quedó activada su levadura cuando se crezca así o salgan como burbujitas así como esponjocito es que ya está activada. Ahora se la vamos a agregar a los ingredientes secos y vamos a ir mezclando suavemente. Y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes, si quieres puedes ayudarte de tus manos previamente limpias y desinfectadas. Y si esta es tu primera vez en el canal no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificaciones porque me ayudas muchísimo con esa suscripción. Si ve muy seca su masa agréguele una o dos cucharadas de leche, la mía solo necesito una cucharada para irla moldeando así como una pelotica, miren de esta forma. Ahora le vamos a poner un trapo encima, yo le coloqué esta bolsita y la tapé completamente y la vamos a dejar ahí mínimo por 40 minutos para que crezca un poquito esa masa. Después de pasar ese tiempo destapamos y le agregamos una cucharada de mantequilla a temperatura ambiente. La podemos agregar en pedacitos y vamos moldeando. Miren moldeé muy pero muy bien. Yo voy a dividir la masa en varias partes, serán 6 partes pero tú puedes hacerlas en las partes que quieras o solo hacer un pan grande. Yo voy a hacer así, pan así en forma de bolita, miren voy a moldeando y amasando, aplasto un poquito y ahora voy a barnizar con un poquito de huevo y leche. Solo una cucharadita de leche para neutralizar el olor del huevo. Entonces primero le unto el huevo un poquitico por la parte de encima y luego con mis manos limpias un poquito de leche para neutralizar el sabor. Y por último a manera opcional puedes agregarle unas semillitas de ajonjolí o las semillas que tú consideres. A mí me parece que se ve muy bien así. Le pongo un plástico encima y lo voy a dejar ahí por unos 10 minutos mientras precaliento mi freidora u horno a 180 grados Celsius a 355 Fahrenheit entre 5 a 10 minutos. Una vez esté precalentada, engrasa tu rejilla de tu freidora u horno, introduce ahí los panecillos y hornealos a los mismos grados por 20 minutos. Chicos les cuento un secreto, una de mis debilidades es el pan, también es tu debilidad, miren qué rico huele. Está alivianito y doradito por la parte de encima. Vamos a probar. Chicos está muy rico, se parece al pan francés o baguette. Yo lo quise hacer así con pocos ingredientes, sin queso, como para que ustedes vean que con poquito se puede hacer. Pero tú puedes agregarle más cosas. Así que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y claro que sí regalarme ese like. Hasta la próxima. Enjoy and subscribe. Las huellas de Miele.